¡Suscríbete al canal! Tenemos una denuncia de una posible desaparición de Mae Riveros. Disculpa, ¿tú eres aquel a? Perdón, lo metía, pero vi unas medallas de natación en el pasillo. Son de mi mamá. Ella nadaba cuando tenía mi edad. Es difícil eso, extrañar a las personas. ¿Confía en mí? Tía, por la cresta, dígame dónde está mi mamá.